Ocho cuerpos fueron encontrados en el rancho Chiquinzonot, que se ubica en los límites de Yucatán y Quintana Roo. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó el hallazgo y dio a conocer que están realizando los trabajos periciales para identificar si corresponden a alguno de los siete hombres que desaparecieron en la comunidad de Xcalac, perteneciente al municipio de Otón P. Blanco. Asesinado con arma de fuego, el exdirector de la policía de Irapuato, Guanajuato, hace más de un mes, había dejado el cargo. El ataque ocurrió cuando salía de su domicilio en el fraccionamiento Villas-San Ángel. Al parecer, sujetos armados lo atacaron en su vehículo. No hay que pensar, o se dice, ¿no? Esperemos que los atacantes se encuentren bien.